Hoy es miércoles, miércoles, ombligo de semana, y sí, 14, 14 de julio de este 2021, 14 días de este, el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de salud, en temas de educación, y por supuesto, los temas de inseguridad que van de la mano, que van de la mano con la corrupción. Porque si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría inseguridad, porque si no hubiera corrupción, las autoridades, el gobierno haría lo que le corresponde. Lo único que tiene que hacer es cumplir, cumplir y hacer cumplir la ley, es lo único. Pero, como, pues allí con este tema de la corrupción les deja muchísimas ganancias, les deja, híjole, mucho, pero mucho a ganar. El hacerse aliados con los grupos criminales, el hacerse aliados con los delincuentes, con todo tipo de delincuente, eso les deja mucho recurso, eso les deja muchas ganancias. Y no les importa en lo absoluto el bienestar, no les importa en lo absoluto el que la sociedad viva en condiciones pésimas, que viva en el miedo, que viva en el terror, que viva sometido por los criminales, por los delincuentes, no les importa en lo absoluto el que los ciudadanos paguen las consecuencias. Triste y lamentablemente, así las cosas. Triste y lamentablemente, así la realidad. Desgraciadamente, el tema de corrupción está vigente. El tema de la corrupción diariamente se practica, diariamente lo vemos en diferentes lugares. Y por supuesto, estoy seguro, querido Victorio, que usted ha sido víctima. Víctima, llámesele logo, de autoridades municipales, estatales o federales. Porque este tema, el tema de la corrupción, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes, a pesar de que la propia ley obliga a las autoridades, obliga a los propios gobiernos a combatirla, no se hace nada. Lo escuchamos en los discursos, que se va a abatir, se va a combatir y se va a acabar con el tema de la corrupción. Pero, ¿sabe qué? No se ve en lo absoluto que se haga algo. Y esto lo escuchamos constantemente, en los diferentes niveles de gobierno. Yo estoy seguro que no olvidará, no olvidará los compromisos, por ejemplo, que han hecho los presidentes municipales en tiempos electorales. Los compromisos que han hecho para el mejoramiento, desde luego, de las condiciones de vida en todos los sentidos de los habitantes de sus municipios. Estoy seguro que usted ha escuchado los compromisos que han hecho los candidatos a gobernador y ahora, ahora gobernadores, aquellos que ganaron, por ejemplo, las elecciones y que están, en algunos casos, ya concluyendo su administración. Compromisos que hicieron para combatir el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, reactivar la economía. No, no nada más la de ellos. Se supone que es reactivar la economía de toda la sociedad. Ellos, claro, la han reactivado, por supuesto, se han enriquecido y se siguen enriqueciendo. Muchos, muchos políticos que estoy seguro que usted conoce, luego no tenían ni dónde vivir. Y tan solo, en una administración, son nuevos ricos. Y de verdad, así, así como usted lo escucha. Y hablemos a ver hasta dónde se cumple, en un determinado momento, compromisos que luego se hacen. Pero bueno, el tema es que uno de los objetivos de los diferentes políticos antes o al inicio de su administración para gobernar es el combatir la inseguridad, el acabar y combatir con la corrupción. Y ¿sabe qué? Nada de eso se cumple. El gobierno federal que lleva tres años, el propio, la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que uno de sus compromisos, así, de sus principales compromisos, fue el acabar con la corrupción. Y la corrupción no para. La corrupción sigue. La corrupción sigue vigente. Triste y lamentablemente, así es. Yo estoy seguro que muchos, muchos no estarán de acuerdo con lo que luego digo. Porque dirán, ¿tres años? Cuando la corrupción ha estado por décadas, en tres años quieren que se solucione, se deberían de ver avances. Se deberían de ver, de verdad, allí el compromiso de cumplir, el ir abatiendo, el ir combatiendo el tema de la corrupción, ir acabándolo. Pero no se ve, en lo absoluto, no se ve nada. No se ve, ni siquiera, primero, que se combate a la corrupción, por supuesto, mucho menos el tema de inseguridad. Los grupos criminales cada vez, cada vez más se empoderan, cada vez más dan muestras de músculo, cada vez más siguen tomando el control de los diferentes municipios, de las diferentes comunidades, en los diferentes estados del país. Y así, cárteles de uno y de otro, operando en los diferentes rincones de la geografía mexicana. Tan solo, escuche usted, en el estado de Michoacán, uno de los estados que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción, en la administración de Silvano Aureoles Conejo, en la administración de Silvano Aureoles Conejo, hay o se han instalado y están operando más de nueve cárteles, más de nueve cárteles. Y nadie, nada, se hace. Nadie hace nada en lo absoluto para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos, para quitar, sacar a los grupos criminales de donde tienen sometidos a sus habitantes, de donde los tienen incluso secuestrados, incomunicados, en todos los sentidos. Ahí está el municipio de Aguililla, Michoacán, que no pueden sus habitantes salir, que no pueden ni siquiera llevar víveres. Y ahora que se vive una guerra en Buenavista, en Buenavista, Michoacán, entre los cárteles que precisamente se pelean ese control tanto de Aguililla como de Buenavista y toda la región de Tierra Caliente y la geografía michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras o cárteles Unidos, con esta guerra, las mismas prácticas que se llevan a cabo por el lado de Aguililla, el dañar las vialidades, el dañar las cintas asfálticas, las carreteras, con maquinaria, con trascabos, maquinaria pesada para la construcción. Prácticas que se están llevando también a cabo por este lado y que eso ha motivado que la gente, los habitantes, realicen compras de pánico. Los habitantes tengan que surtir sus despensas de manera así, como usted lo escucha, de pánico. Porque saben y ven que este problema de los daños en las carreteras van a impedir, por supuesto están impidiendo el libre tránsito y por supuesto impiden el que lleguen, el que lleguen los víveres, el que lleguen los alimentos, el que lleguen los medicamentos, el que lleguen hasta sus lugares, los productos agrícolas, los productos desde luego necesarios para pues allí la canasta básica. Lamentablemente así las cosas, lamentablemente así la realidad. ¿Y sabe qué? El gobernador del estado de Michoacán, a pesar de que el estado, la entidad se está cayendo a pedazos, a pesar de que los grupos criminales están acabando con el estado de Michoacán en todos los sentidos y dando muestras de músculo, haciendo y desde luego empoderándose cada vez más, no hacen nada. Lo único que está haciendo es seguir llamando la atención, el seguir llamando o tratar de buscar los reflectores en la capital del país, yendo de uno a otro lado para él exhibir pruebas, para él exhibir pruebas de que el crimen organizado participó en este proceso reciente pasado electoral, así como usted lo escucha. Cuando se le ha olvidado, primero, y lo vuelvo a repetir, ya le comenté, más de nueve cárteles de criminales operando en el estado de Michoacán en su administración. Cuando él la recibió, digo, entre comillas decían que no había, pero había un cártel, un cártel, uno, dos grupos criminales, y cuando ya está concluyendo, más de nueve cárteles que no se han combatido. Pero además, en su propia campaña, en su propio, en el proceso electoral cuando él fue candidato, los propios líderes criminales, diciendo, presumiendo, que habían financiado, que habían apoyado financieramente la campaña de Silvano Aureoles Conejo, ahora se espanta porque perdió la elección, ahora se espanta porque su candidato no ganó, y porque tiene miedo, tiene miedo además de lo que se presume de toda la riqueza que ha acumulado en tan solo esta, su administración. Y lo digo de verdad, tan solo en Zitácuaro, este municipio que adoptó él, allí tiene un búnker, tiene una mansión, cuando tenía una casa, valga, normal, una casa allí en ese lugar, digamos, pues cómoda, bien, normal, sí. Pero ahora, en su administración fue comprando a los habitantes, a los vecinos, a cada quien su propiedad. Y allí están las fachadas, pero por dentro, todo es una mansión en sí, que son hectáreas, hectáreas. Y hablo de esta propiedad, la cual tenemos documentada, querido Vitorio. Y así, como esta, se presume muchas más propiedades en diferentes rincones del estado de Michoacán, desde huertas de aguacate, ranchos en todos los sentidos, donde tiene incluso caballos, que se habla, que cuestan más o cuando menos 100 mil dólares cada caballo. Sueño que ha cumplido, sueño que está cumpliendo el gobernador del estado de Michoacán, que le quedan todavía unos días, él, lo que soñaba, cumplirlo, el hacerlo realidad. Soñaba con tener caballos, los tiene, ranchos, los tiene. Y de verdad, de verdad que el gobernador, hasta antes de serlo en sí, no tenía lo que ahora, lo que ahora se le conoce y se presume tiene. Pero bueno, hasta deudas tenía. En su historia, y de hace pocos años, y no tiene muchos años, hasta debía por allí un suro en el que viajaba, compró, que tenía, que él se movía en Sitacuaro, Michoacán. Ahora, el señor tiene de todo y vive en zonas exclusivas y demás. Pero bueno, así, así las cosas, triste y lamentablemente, el lugar, y lo digo así, el gobernador, pues sigue, sigue buscando reflectores en la ciudad capital del país, cuando debería de estar resolviendo los problemas, resolviendo la situación que se vive en el estado de Michoacán. Acabar, combatir, esta guerra que se vive en Buenavista, que no ha parado, que las balaceras continúan, que los daños en los tramos o en las vialidades, en las cintas asfálticas, las carreteras, siguen, e incluso siguen avanzando, porque los daños han llegado hasta Apatzingán. El día de ayer, todavía dañaron más tramo carretera, carretero cerca de la cabecera municipal. De Apatzingán, así como usted lo escucha. Y nadie, nadie hace nada. Nadie se preocupa por ir y controlar la situación. Así las cosas. El gobernador está preocupado por tratar, incluso decía el día de ayer, que fue al Instituto Nacional Electoral. El día de ayer decía que le llevó propuestas, propuestas al titular del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, para mejorar el tema y blindar el tema electoral para las próximas elecciones. Así como usted lo escucha. Ahora está tratando de ver por otro lado y de seguir, desde luego, buscando reflectores. Pero bueno, así las cosas, así la realidad en el estado de Michoacán. Gracias.